Buenos días mi fabulosa, miren, ready para trabajar el look del día de hoy, fondo negro, con esta chaqueta espectacular, el pop de color, la caldera roja, mirenla aquí, que bella, pero miren mis amigas, esta chaqueta tan bella, de la pelita Tui, me fascina porque tenemos los brazos al descubierto, miren, que bella, mirenla por detrás, la utilizamos así, cuando después se la agarrada, o si la quieren suelta, miren, son pegados, así también, que de donde es, si, de ahí mismo, de Shein, la conseguí a un precio fabuloso, chifones, recuerden mis amigas, me encanta, te da un look bien elegante, y la puedes combinar de diferentes maneras, amigas recuerden que para lucir bien hay que gastar mucho dinero, si no saber escoger buenas piezas, así que pasenla bonito, nos vemos ya. ¡Gracias!